Ya no llores, Balvinita Deja llegar Irapuato Que delante de Altamira Pide tu bello retrato Mira lo que hace el amor Corazón no sea sin grato Al pasar por la garita Pide tu nombre al entrar Chinita si tu me quieres Pues no me has de abandonar Yo te debes seguir amando No me vayas a olvidar Yo vi del carro ambulante Donde iban las tres marías Chinita ya no es como antes Que en tus brazos me dormía Yo soy como el comerciante Que vuelve a los ocho días Entras al jardín y cortas Una dalia y una flor Si tu tienes sentimiento Yo tengo pena y dolor Aunque pobre pero siento Los desprecios de tu amor En una mesa te puse Un limón y una naranja Quítale el zumo al limón Y a la naranja los gajos Yo te di mi corazón Para que lo haces pedazos Corriendo sube al jardín Acórtame una rosita Como soy hombre legal Vine a ver mi morenita Y aquí se acaban cantando Los versos de Balvinita Con COVID-19 Aprende ¿Aorengo? ¡Gracias! H motorcycle En un pollution Y aquí se acaban cantando